Allá muy cerca del Cauca, en un humilde lugar Vive una niña muy linda con su mamá y su papá Si quieren saber su nombre, yo se los voy a contar Juanae, Juanae, ¿pa' que la hicieron pa' un pizarro? José María, su padre, la baja va hasta bien tarde Su madre también cocía, toda la noche y el día ¿Y qué? ¿Y qué fue lo que pasó? Que la plata no alcanzaba, por más que ellos trabajaban Oye, manita, por Dios, tu fiesta y que se da yo Lo siento, mijita, esa es la situación Juanita, duerme que también la voy a ir Ya no llores, hija mía, te lo pido por favor Vendrán otras, ya es mejor enterra Que algo esta canción Juanita, duerme que también la voy a ir Juanita, Juanita Juanita, Juanita, jeje y que no hay Si tienes sueño, bendita sea, bendita sea Mujeres como las estrellas Fundan como la arena Ellas nos dan la vida Ellas nos brindan amor Ellas son delicadas Como los pétalos de una flor Mujer, un regalo divino Que Dios nos pudo brindar Ellas adornan el mundo Ellas nunca hacen inspirar Ellas tienen el tesoro El nombre siempre debe buscar Si no hubiera una mujer No existiría el amor Mujeres como las estrellas Abundan como la arena Donde quiera que aún no vaya Siempre hay una mujer bella Que belleza Si no hubiera una mujer Una mujer, una mujer No existiría el amor Dios que se haría de mí Si la mujer que yo quiero Ella no ha estado en mi vida Y yo sin ella me muero Mujeres como las estrellas Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Y va y se 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 va Muy contento yo me siento La mañana al despertar Me como los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va Saban y vano van Saban y vano van Saban y vano Saban y vano van Saban y vano van Saban y vano van Saban y vano Saban y vano Saban y vano Te lo dicen Arley Santos Por la cal salsal y van Hola que tal Como te va Como te va En Barranquilla y en Cartagena Si un 30 de noviembre yo me voy a poner a gozar En Barranquilla como una morena Lleva en la piel la canela dulce Pelo en sortija y su clásico andar Mirada intensa, sonrisa amplia No le teme a nada y se sabe cuidar Para el amor es franco y sincero Para la salsa no tiene igual Es buen amigo, barrandero y bailador Tirando paso es el mejor El hombre caleño es enamorado Cuando el ñaquí está bailando Yo me siento sofocada Cuando el ñaquí está bailando Yo me siento sofocada Caleño, caleño, donde rumbe ese abrazo El puente para allá está Juanchito Donde el caleño la pasa bien rico Caleño, caleño, donde rumbe ese abrazo Que las caleñas son como ladrones Yo te aseguro cantando Con un caleño, con un caleño se ve mejor Oye, es Francia y Elena Con un caleño, con un caleño, con un caleño Caleño, con un caleño, donde rumbe ese abrazo Mantiene su mujer contenta Con morojo y chonca duro y se alimenta Caleño, caleño, con un caleño, donde rumbe ese abrazo Yo los invito a la feria Véngase a Cali Oiga, mire, vea Si huele a caña Tabaco y brea Usted está en Cali Ay, mire, vea Mi Cali se está adornando Para su fiesta más popular Con caña dulce, el melo, hierve en la pala hasta amanecer Habrá corrida de toros Y por la noche fiesta y rumba En Cali, mira Se sabe gozar Oiga, mire, vea Es Cali para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando Medía en la plaza, corrida de toros De noche caseras sin hembras, ni modo Oiga, mire, vea Es Cali para que vea Si va usted a Juantito la pasa bonito Si va al barrio obrero se vuelve rumbero Si se va a calora, no mire la hora Tome si un raspado y cuento acabado Oiga, mire, vea José la fe ya para que vea Arley Sánchez Con la Cali salsa Big Bang Oiga, mire, vea Oiga, mire, vea Es Cali para que vea Oiga, mire, vea Oiga, mire, vea Oiga, mire, vea Quería que te cantara Cali te canto y te cantaré Después que pase la feria La ropa sigue como es Así queda demostrado Y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura Salsa Porque mueven la cintura Tiene sol Y aquí queda comprobado Y aquí queda comprobado Si fue... Da finite Sonido La reina En este Una La de las Ch토 ves Tiene Pues burg El hijo de puta es gerente de la factoria donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con este salario que nos implantó Hombre esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón más chico y no puedo tragar La larga de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar La larga de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, que casa bonita, que mujer bonita, que ropa bonita La larga de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, que casa bonita, que mujer bonita, que ropa bonita Que del hijo de puta Música 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 Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura toda inda tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno mal evo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti invertí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el dipunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el dipunto Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Racatapuchinchin el gallo sube Y echa su polvorete Racatapuchinchin el se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Racatapuchinchin el gallo sube Y echa su polvorete Racatapuchinchin el se sacude Que tenga la mano que soy la bilang Que a ti te coma, abra y abilas Que a ti te coma, abra y abilas Que a ti te coma, abra y abilas ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapuchinchin, el gallo sube Y echa su polvorete Raca tapuchinchin, el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapuchinchin, el gallo sube Y echa su polvorete Raca tapuchinchin, el se sacude Raca tapuchinchin, el se sacude Raca tapuchinchin, el gallo sube Raca tapuchinchin, el gallo sube Raca tapuchinchin, el gallo sube Tengo un pal bautiza de María, un patata la fermento pero la tapa es tan escondida Ay dame la tapa mi negro, la tapa la chicha mi amor Ay dame la tapa mi vida, tapa pa' la olla mi amor Las tapas están en el suelo, se me han ensuciado solas Ahora me pide mi negra que la lave con jabón de bola y comida Ay dame la tapa mi negra, tapa pa' la chicha mi amor Ay dame la tapa mi negra, tapa pa' la olla mi amor Mi negra tiene la chicha, el de andar para un ratón Por bautiza de María no tiene plata, pa' comprar una inmigida Ay dame la tapa mi vida, tapa pa' la olla mi amor Ay dame la tapa mi negra, tapa pa' la chicha mi amor Ay dame la tapa mi negra, tapa pa' la olla mi amor ¡Gracias! Música 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 A Quito vivimos bajo en la matica, A Quito vivimos bajo en la matica, verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita. Música 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 Bueno pues muchachos me voy con dolor, bueno pues muchachos me voy con dolor, porque no los llevo para donde voy, porque no los llevo para donde voy. Música 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 Porque la busco, yo la busco y no la encuentro, ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me de tu cariñito a mi amor Que me quieres de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me de tu cariñito a mi amor Que me quieres de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo Buscando, buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo, no sé la hora, el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya, si ha pasado un año, un siglo o una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me de tu cariñito a mi amor Que me quieres de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me de tu cariñito a mi amor Y que me llenes de besitos y más, porque tú eres la nena que quiero yo Que yo quiero que tú vuelvas a mí, que me de tu cariñito a mi amor Te ando buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares Que yo quiero que tú vuelvas a mí, que me de tu cariñito a mi amor Que venga alguien y me lo diga, si la han visto, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir La vengo todos los mares sin poder hallarte Que yo anhelo ese gran día que puede encontrarte Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Porque yo quiero que me llenes de besitos Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Porque yo quiero que me des tu cariñito Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Porque yo quiero que yo la busco por allá Claro que señor Román La cari, salsa, bing, bing Agua ¿Qué me des? ¿Qué me des? ¿Qué me des tu cariñito? Yo lo necesito ¿Qué me des tu cariñito? Dámelo poco a poquito ¿Qué me des tu cariñito? Porque yo quiero un besito Que me des tu cariñito Porque Miguel es la que tú vuelvas a mí Que sin ti mi vida no puedo vivir Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Hay, hay, hay que llorar Que la vida es un carnaval Que en la vida yo vivirla Que no es así Hay, hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que la vida es un carnaval Que en la vida es un carnaval Que en la vida se va cantando Carnaval Es para reír Hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Vivir cantando Carnaval Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian En un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que navegue el sueño Un universo negro Como el ébano más puro Voy a consumir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas Sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga En que tú y yo Nos amemos Nos amemos Soñar despierto Vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Voy a gritar que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo Sin ti me desespero Acordate moralito De aquel día que estuviste en Orumita Y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado De la Virgen Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado De la Virgen Me lleva a él o me lo llevo yo Que se acabe la vaina Me lleva a él o me lo llevo yo Que se acabe la vaina Ay morale a mi no me lleva Que no me da la gana Moralito a mi no me lleva Que no me da la gana Moralito, moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Cayó la gota fría Al cabo en la compartía Tiro le salió mal Al cabo en la compartía Tiro le salió mal Arley Sánchez Con la Cali Salsa Big Band Bózalo Uy, uva Sentimiento Esta noche mi mujer va sola Que la pase sola yo me emborracho Esta noche mi mujer va sola Que la pase sola yo me emborracho Porque cuando estoy rascao Bailando yo me arremancho Porque cuando estoy rascao Bailando yo me arremancho Quiero bailar con mis penas Hasta que me sepa cacho Quiero bailar currulao Hasta que me sepa cacho Yo quiero bailar Que yo quiero gozar, que yo quiero bailar Que yo quiero gozar, que yo quiero gozar Cali, salta mi pan Que sabrosa que está la parranda Sirvamos otro trago compadre guancho Si la negra viene y me remanta Le juro compadre yo me la aguanto Y si me sigue a la fiesta Le meto candela al rancho Y si me sigue a la fiesta Le meto candela al rancho Compadre no quiero gresca Armemo el zafarrancho Compadrito no quiero gresca Armemo el zafarrancho Yo quiero gozar Hasta amanecer Yo quiero parar Hasta amanecer Yo quiero parar Oscar Aguirre Esto está bueno Zafarrancho 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 Ayer Zafarrancho Oí Zafarrancho Coge Zafarrancho Gozar En la casa de Doña Marina se encuentra el señor que me debe plata, ve a ver En la casa de Doña Marina se encuentra el señor que me debe plata Está gastando guardiante, bicha y a rechón, mucho ron y a mí no me paga Está gastando guardiante, bicha y a rechón, mucho ron y a mí no me paga Está de Comprón, está de Gastón, la deudita que tiene conmigo, mi mujer ya cumplió Está de Comprón, está de Gastón, la deudita que tiene conmigo, ya cumplió Pómedebe, 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 pómedebe Págame, 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 págame fuerte Págame mi plata que me debes Págame mi plata que vos tenés Son tramposo, es mutuero Son tracaño, son ratero Mentiroso, paquetero Págame, 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 págame Págame, págame, pues Págame, 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 págame Págame, 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 pues Págame, 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 págame Esta canta que yo hice Pasando tanto trabajo Tiene piso en Guayacán Y paredes de chachaco Esta casa la hice yo Con amor y sacrificio Pero el barrio está de fiesta He invitado a mis amigos Hoy la vamos a tumbar 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 Esta noche me amanezó Esta noche bebo y bailo Esta noche estoy contento Esta noche me emborracho Dice La vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Tumbenla, tumbenla, tumbenla Por favor, tumbenla, tumbenla Tumbenla, tumbenla, tumbenla Ya se está moviendo Se está aflojando Ya se está hundiendo Ya se está cayendo Salten, bailen, bailen, beban Coman, canten, griten, beban Joran Salten, bailen, beban Coman, canten, griten, beban Hoy, 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 está la vamos a tumbar Ay hoy Pero que hoy Caliza satisfal Joran carló Se movió, se atogó, se hundió, se cayó Esta noche no me acuesto, me voy de borrachera Esta noche no me acuesto, me voy de borrachera Me voy de borrachera, esta noche me abanestro Esta noche quiero gozar, esta noche voy de aventura Esta noche quiero rumbear, esta noche quiero locura Y no respondo de mí, por lo que pueda pasar Ay, yo no respondo de mí, por lo que pueda pasar Y no respondo de mí, por lo que pueda pasar Ay, yo no respondo de mí, por lo que pueda pasar Adriana Chamorro, en la Cali Salsa Big Man Agua que cae del cielo, que luego el sueño relampague Agüita que cae del cielo, si quieres mojame, ay vení, veré ¡Ai vení, veré, ay vení, veré! 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 ¡Uepa! Ay, oiré, que honras en el centro Ay, oiré, y está amaneciendo Ay, oiré, que honras en el centro Ay, oiré, y está amaneciendo Veni, 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 veni En la tradición, en la evolución Mezclando la raspa con el reggaetón Lo popular con el vacilón La canción de diciembre la traigo yo Quiero que diciembre me coja bien Que me coja, que me coja, que me coja bien Quiero que diciembre me coja bien Con salud, con amor y dinero también Ya de diciembre se prende el ambiente Pasado 11 meses consiguiendo el billete En la calle el vacilón se siente No falta la lechona, no falta la guardiente El barrio se engalana, pintan los andenes De casa en casa las luces se prenden Saquen los bafles que esto es diciembre Que viene el año viejo, que el nuevo ya se viene César Amaya La carne y salsa Pa' comprarme una buena pinta Con las últimas zapatillas Que no falte la comida Y los regalos pa' mi familia Pa' comprarme una buena pinta Que me coja, que me coja, que me coja, que me coja bien Con salud, con amor y dinero también Mano arriba Con las personas que quieren que diciembre los coja bien Que me coja bien Junto con mi familia Que me coja bien Envilletado Que me coja bien Más vacilado Que me coja bien Enamorado Que me coja bien Despreocupado Que me coja bien Bien anentado Que me coja bien Más vacilado Que me coja bien Escúchame Tenemos que conversar Que a esta situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No da para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Los dos me brindan Gozo afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno Es un infierno Termino Música 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 Gracias.